Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Destituyen a Rómulo Calvo de la Caja Petrolera de Salud. El líder cívico fue notificado de su despido este viernes. El motivo de su alejamiento del cargo sería porque supuestamente no realizó ninguna atención médica en dos años. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La Caja Petrolera de Salud despidió a Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, de su trabajo como médico, argumentando que no acudió a su fuente laboral durante gestiones 2020 y 2021. Hoy se confirmó la destitución de su cargo. Antes ya había sido despedido por los administrativos, pero presentamos un recurso jerárquico de impugnación y hoy conocimos la respuesta. Rómulo no fue notificado de forma oficial, pero ya sabemos que se confirmó su despido, explicó su abogado Martín Camacho. El jurista dijo que esta determinación fue firmada por la dirección departamental de la GPS y adelantó que apelarán a la resolución para conseguir que Calvo pueda volver a su fuente laboral. Estamos analizando plantear una acción constitucional porque consideramos que no tomaron en cuenta los descargos que presentamos, nos comentó en contacto con el deber. Sigamos con esta información. Camacho dijo que desde la caja petrolera justificaron el despido, señalando que el líder cívico no marcó su asistencia en el biométrico en las gestiones 2020 y 2021. Sin embargo, explicó que su defendido contaba con fuero sindical y había sido liberado del marcado de asistencia por recursos humanos. Los administrativos de la caja dicen que durante los dos años de pandemia, Calvo no se presentó a trabajar, pero no tomaron en cuenta que en los registros se evidencia que realizó 1.328 cirugías en ese tiempo. Eso no ha sido valorado. Así fue como detalló. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Calvo, que es presidente del Comité Pro Santa Cruz. Ahora, ¿qué va a pasar con él? Tiene procesos iniciados. Piden su detención. Queremos saludar en este momento a Romulo Calvo. Para ello nos vamos con Bolivia en vivo. ¿Cómo está, doctor Calvo? Buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. Un saludo muy cordial a todos los televidentes que siguen tu programa. Doctor Calvo, ahora ha sido destituido. Después de esto, ¿hay alguna forma de apelar o aquí acaba y usted se queda sin trabajo en la Caja Petrolera? Bueno, primeramente no es el primer trabajo que me despiden justamente por estar al frente del Comité Pro Santa Cruz. No nos olvidemos que otras instituciones de salud, como sea la Caja de Camino, escupo de una exdiputada como la señora Marisol Lancea, y después de 10 años de servicio, de vender servicio de trabajo, ella solicitó de que se me retire. En este momento, de la misma forma, la Caja Petrolera, que es un cupo político, lamentablemente, si nosotros recordamos hace 15 años atrás, la Caja Petrolera de Santa Cruz era vista como a nivel nacional. Lamentablemente, desde que tiene un manejo político por el gobierno del MAS, pues ahora es solamente una agencia de empleo. De alguna forma, es una forma de captar recursos para los que son dueños del cupo Caja Petrolera. En este momento, la Caja Petrolera me siguió un proceso, primeramente apadrinado por los diputados y senadores, como que mi persona no es profesional, siendo que yo desde que salí a la universidad hice mi internado rotatorio dentro de la Caja Petrolera y hice mi residencia en cirugía general. Doctor Calvo, le voy a pedir, por favor, si me permite, doctor Calvo, ¿me escucha? Quisiera ir a unas preguntas para respuestas concretas. ¿Cuándo entró usted a la Caja? Y en ese momento que entra a la Caja, ¿qué título tenía en provisión nacional, por favor? Y si es que o no estaba en provisión nacional todavía. Yo ingreso a la Caja en el año 2005, como tengo la documentación aquí clara, donde yo salgo primeramente para dar, poderle darle más o menos una visión más clara. En el año, en el año febrero del 2004. ¿Usted en el 2004, doctor Calvo, usted en el 2004 ya era médico proctólogo? Médico cirujano general. ¿Médico? Y cuando ingresa a la Caja... En el 2005... Y cuando ingresa a la Caja, por favor, doctor, cuando ingresa a la Caja, ¿usted entra como médico cirujano general o como médico proctólogo? Por eso quisiera explicarle, pues, si me deja un cortatito. Aquí dice... Dice la cláusula segunda, el empleador, por ahí sí convenir ante el gestor, contrata los servicios del trabajador para que ocupe el cargo y trabaje como cirujano general de apoyo al servicio de coloproctología. Todo esto me fui a apoyar al servicio de coloproctología porque en algún momento, cuando yo era residente de segundo año, tenemos la posibilidad de irnos a algún hospital, ya sea a nivel nacional o del exterior para poder, de alguna forma, buscar ciertas enseñanzas que en tu hospital no existen o que vos querrás seguir en el futuro. Y yo, cuando era residente de segundo año, estuve, como puedo certificar aquí, en la Caja Nacional, donde certifica el encargado de la especialidad de coloproctología, el doctor Rómulo Calvo ha asistido a las actividades hospitalarias, visitas médicas, prescripciones, programaciones quirúrgicas, de la especialidad durante el periodo de agosto del 2001 hasta diciembre del 2002. Es por ello que cuando vuelvo a la Caja Petrolera para poder culminar, porque es un requisito para poder haber hecho la especialidad de coloproctología, ser cirujano general, volver después de un año y medio y culminé, especialidad en cirugía general. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.